¿Qué es la cooperación de la cooperación y la cooperación de la cooperación? Es toda una filosofía de pensamiento, es un estilo de vida, o sea que no es solamente una cosa corporativa, sino es una manera de vivir, de cómo podemos nosotros desarrollar sociedad en los colegios, en las casas, en los conjuntos residenciales, lo que pasa es que donde más se nota tal vez es en el mundo corporativo, pero eso es lo que quiere decir coopetencia. ¿Qué es la cooperación de la cooperación? Es como un poco la filosofía de los gremios, es ponerse de acuerdo para hacer cosas y ser más fuertes cuando uno suma esfuerzos. Pero yo la verdad es que lo estoy trabajando mucho también como una forma de explicar el trabajo en equipo, porque a veces pensamos en el trabajo en equipo y lo estamos viendo de otra manera diferente, y esta forma que le cambia a uno un poco la estructura mental, le permite que las personas puedan competir entre ellas, ayudándose, ayudándose, compartiendo información, compartiendo espacios, porque al hacer uno menos esfuerzo puede lograr mejor resultado. Ese es el otro concepto subyacente que hay detrás de todo este proceso, que es la productividad. Para poder coopetir se requiere la confianza y se requiere una serie de valores que sean prácticos, que sean vividos en las comunidades donde se va a practicar la coopetencia. Entonces yo creo que estamos tocando cosas de mucho fondo y si lo podemos trabajar, la mayoría de las organizaciones tienen muy claras y muy definidos sus valores. Y cuando uno pone en efecto a manejar los valores, a funcionar en la vida de las personas y en la manera como trabajan los equipos, tranquilamente se puede dar la coopetencia. Y la productividad empieza a verse reflejada inmediatamente. Hay teorías matemáticas que explican eso y eso lo vamos a tocar en el foro. Claro que sí. Mejora la productividad 100%, porque se cambian las cosas de elementos cerrados a cosas cooperativas, donde todos participan. Pero adicionalmente a eso hay otro elemento muy interesante y es que reta a los líderes. El líder tiene que sacar mucho de sí. Mejor dicho, se le ve la madera a un líder cuando es capaz de trabajar en un equipo donde la coopetencia es el estilo de trabajo. El líder se nota porque convierte lo colectivo en algo real y lo saca de lo meramente pequeño y de lo meramente cerrado a compartir. Entonces las organizaciones completas se ven beneficiadas del tema de los líderes funcionando en cada una de las áreas cuando ellos son capaces de compartir así. Porque ya uno más uno ya no termina siendo dos, sino puede ser tres o cuatro. Los invitamos. El heraldo está haciendo una tarea muy interesante en la costa y es traer personas con cosas nuevas que les permiten a las empresas, a las grandes, a las medianas y a las pequeñas, inclusive a los empresarios que están naciendo para que nazcan con otras filosofías y ese es el sueño del heraldo. Yo creo que el haber traído los temas que ya han traído y los que tienen programados para el año entrante y este, este es un tema que es pionero en Colombia, traído por una organización como el periódico. Sueñan con un, además porque en este momento Barranquilla es un foco en la situación que está pasando en Colombia a partir de los TLCs y de todas las otras cosas que están sucediendo a nivel global en las cuales tiene que ver Colombia. Si nosotros dejamos de pensar en pequeño, sino que pensamos y aplicamos en global, pues seguramente vamos a ser mucho más fuertes. Así que yo los invito a todos a que nos acompañen, van a aprender cosas nuevas, se van a divertir y seguramente si a una persona experta en este tema la trajeran para su empresa, les va a costar mucho dinero y no van a poder acceder a eso. Entonces usted que está pensando en una inversión pequeña, puedan venir y en el heraldo están saliendo todos los días los avisos, allí están los precios y está el día y está la hora y está todo. Créanme que es muy barato. Yo los invito a que vengan, más que todo porque el heraldo es el que está haciendo el esfuerzo para que usted pueda venir y pueda tener acceso a esta información.